bueno hola qué tal a todos buenos días bueno te voy a hacer un segundo vídeo más completo que el anterior sobre la presentación de mi canal y el contenido de mi canal de youtube ahora esto en vivo si estamos en vivo sí que tal bueno como les decía este voy a hacer un segundo este va a ser un segundo vídeo sobre mi canal de youtube que se llama paulo andrés furlán y bueno es un canal bastante rando o sea hay variedad de contenido este así que el contenido o sea el vídeo obviamente como en youtube es una plataforma de vídeo bueno en mi canal de youtube van a encontrar y variedad de tipos de vídeos vuelvo a repetir como por ejemplo este todo lo que es ahora le voy a nombrar los listados de reproducción de vídeo de mi canal como por ejemplo hay un listado de reproducción de vídeo que se llama videojuegos de pc play xbox 360 y demás consolas de juego como nintendo super nintendo sega family game y demás cuestiones luego van a encontrar otro otra lista de reproducción de vídeo de variedad de tipos de música por ejemplo cumbias cuartetos quintetos y guarachas santiagueñas y después hay otro listado de reproducción de vídeo de música clásica como por ejemplo de beethoven mozart bat shopping etcétera luego van a encontrar otro listado que se llama humor argentino y mundial otro listado que se llama viajes y turismo por el mundo y exploraciones urbanas otro listado que se llama misterio paranormal terror y crímenes son todas historias de esa temática de esos temas después otro listado de reproducción que se llama radio afición en argentina y el mundo después otro listado después otro listado de reproducción que se llama tangos bolero y acordeón para todos aquellos que les guste esa temática esos temas musicales y el último listado que se llama música de los años 70 80 92 mil de argentina y de todo el mundo así que tienen bastantes temas para para ver en mi canal le voy a pedir que se suscriban a mi canal que compartan los vídeos como en sus redes sociales y compartan mi canal también obviamente mis vídeos así que bueno básicamente los vídeos míos hechos por mí que están en el listado de reproducción de vídeo mis vídeos de mi canal hechos por mí así que bueno este a ver vamos esperen me guardan un segundito por favor a ver bueno buenísimo este así que bueno nos veremos en un próximo vídeo este a ver nos veremos en un próximo vídeo seguramente voy a en el próximo vídeo voy a tocar la temática de misterio historias de misterios en el planeta tierra y luego voy a hacer otros vídeos sobre la temática de historias paranormales historias de terror historia de crímenes en argentina específicamente y luego en el mundo también así que bueno yo los temas así los vídeos que yo haga de misterios y paranormales y terror también lo voy a sacar de una página de internet que se llama creepypasta.com que según tengo entendido es una página estadounidense que bueno que está en español también está traducido en español la página por eso elegí esa página de internet para relatar mis historias en mis vídeos así que bueno les agradezco a todos y todas sigan mi canal y suscríbanse sigan mis redes sociales de instagram facebook y twitter este mi bueno mi facebook es paulo furlán este ahí está la foto de mi perfil de mi cara este después mi instagram es arroba pablof57 y mi twitter es arroba pablof57 perdón el de instagram creo que lo dije mal el de mi facebook es pablo furlán mi instagram es pablo arroba pablof5782 y el de mi twitter es arroba pablof57 así que síganme por mis redes y bueno este canal está creciendo de a poco este solamente tengo 31 suscriptores por eso les pido que se suscriban a mi canal y vean mis vídeos este compartan mis vídeos en sus redes sociales básicamente en facebook y en whatsapp así que así que bueno les agradezco a todos y todas este y bueno nos veremos en el próximo vídeo seguramente hoy voy a hacer un vídeo hoy domingo domingo 8 de agosto de 2021 2021 voy a hacer seguramente un vídeo sobre misterio y historias de misterio y paranormales así que bueno le mando un fuerte abrazo a todos y nos vemos chau chau